Hermosa. El Pino Novo al otro día. ¡Gente feliz, gente feliz! Está entrenado por Muscari para el Chivo de un modo hermoso. No, no, es tremendo, tremendo. Sí, sí. De paso hablemos de la obra. Hablemos de la obra, claro que hablemos de la obra. Tenemos un elenco increíble. Ahí tenemos la foto de ustedes con Muscari. Que es la primera vez que ambos somos dirigidos por él. Mirá, están debutando con él. Es exactamente un personaje increíble, Muscari. Y ahí está el elenco completito. Hermoso. Me encanta el elenco, ¿eh? Es súper heterogéneo. Está buenísimo. De todo y todas las edades. Y la obra habla un poco sobre la vida de estas personas. Va a haber mucha identificación con cada uno de los personajes porque habla del día a día, habla del sexo, habla de amor, habla de desamor, habla de la muerte, habla de todos los temas vistos desde todas las edades. Está buenísimo. Y los podemos ver dónde, chicos. En el multiteatro. En el multiteatro. Estrenamos el 12 de abril, este viernes. Así que ya están en Platea.net las entradas a la venta. Exacto. Así que, bueno, esperamos recibirlos, que la pasen hermoso. Y realmente se van a sentir identificados con un montón de cosas. Se van a reír mucho. Porque es una familia. Es una familia como cualquier otra que te juntás a almorzar un domingo y hablas de todo. Exacto. Exacto. Y ahí va a pasar todo. Ahí estaremos. Tengo...